Hola No hago a pelo, eh Doy un buen ejemplo para la juventud Hola No os preocupéis que tengo otra de reserva Modesta no vaya Hola Hola Es una broma Hola Bueno, da igual Hola Veterano, me dijo Si, jugué en libertad Bueno, antes de nada me voy a... Ahora Está todo bien Antes de nada me presento Soy Joaquín Pajarón Pajarón y apellido Dejo esto claro porque vi algún paisero que me miraba de la que entraba Hay deportistas que se llaman Cacá y Delano Yo me llamo Pajarón Bien de serie, como Leila No lo pude cambiar Soy asturiano Para el que no lo sepa porque hay mucho deportista Vale Asturias Está Entre Galicia Cantabria Castilla y León Y el Cantábrico Digo esto Porque no es la primera vez que actúo a lo mejor en Andalucía Y me dicen ¿Dónde llegas? Digo, de Asturias Tengo un amigo yo en Lugo Digo, muy guapo ¿Dónde llegas? ¿De Almería? Tengo un amigo en Mongolia Igual que me dicen Porque Asturias está ahí En el tiempo no lo sabe pero está ahí Y diréis ¿Y qué haces aquí en la gala del deporte de Villaviciosa? Dos cosas Tres, mejor dicho Uno Fui deportista, aunque no lo parezca De tercera división pero deportista Dos Vivo en el puntal No soy maliallo pero vivo en el puntal Y tres El ayuntamiento lo hizo muy bien Sí No había perres Pero dijeron que me llamara la concejala de deportes Ahí me llamo una moza curiosa y digo que sí a todo Estaba mucho mejor en casa pero al final tenía que venir Y encantado de la vida Y un mérito el vuestro que sean deportistas en Asturias Y no me enrollo más pero y hay mucho mérito Porque Asturias es un sitio especial La mujer, por ejemplo, deportista tiene mucho mérito La mujer asturiana bebe mucho Sí Bebe mucho Como si tuviera un fin a la cárcel Bebe mucho En una fiesta a Prado bebe tiene una caja sidra Ella sola Entonces tiene mérito que luego hagan deporte y triuncen Y el paisano asturiano Come como si saliera de un secuestro Come mucho Bebe mucho Bebe mucho Para todos los niños que están aquí, porque yo calentaba antes del partido, pero el día antes, en el zoo, en el canari, por ahí, calentaba brazos y cuando jugaba la liaba. Yo creo que tengo el récord de expulsión más rápido de las callejas, ¿verdad? Sí, había ido a la pola, vine, jugué y me expulsaron. Bueno, mérito nuestro, quedar campeones, porque están en el entrenador y tienen mucho mérito ya eso, porque el Nenu salía con nosotros, y que en el mismo campo estaba jugando Pedrín y Javi Boli, lo que supone un expulsado todos los domingos. Y cuando no, una rey en caustis, y la de mi madre, la de mi madre, tiene mucho mérito. Y luego me ponen punta, que ya sabéis que tiene el sueldo guardado todavía de juveniles. Pedar campeón tiene mucho más mérito que lo que hicieron este año, que se hubiera segunda vez. Bueno, no me enrollo más, porque hay que dar premios, que voy a estar por aquí, igual decís, ¿qué hacéis ahí? No lo sé. ¿Vale? Yo estoy por ahí, si hace falta agua, doy agua, un trofeo, luego quedo a la barrera, lo que queráis. ¿Vale? Enhorabuena a los premiados. Gracias. Señor alcalde, compañeros concejales, amigos, señores y señoras, muy buenas tardes. Me corresponde a mí como concejal de deportes la iniciación de los actos de la gala de deporte de nuestra villa. Hoy vamos a homenajear a un grupo de personas que con su actividad deportiva han puesto a nuestra villa viciosa en el mapa regional, nacional e internacional. Este año tenemos el privilegio de honrar por cuarta vez a las personas e instituciones que directa o indirectamente fomentan la práctica deportiva en villa viciosa y favorecen la aparición de nuevos talentos. Los Cruz del Concejo han presentado en esta edición 43 nominaciones para adaptar las ocho distinciones que se conceden en la gala. Me gustaría agradecer expresamente su implicación en esta tarea y el importante esfuerzo realizado para lograr estas altas cifras de participación que confirman el excelente momento que vive el deporte en nuestro municipio. La labor de los Cruz Deportivo supera con creces el alcance de este acto. Gracias a ellos, decenas de niños inician cada año las diferentes disciplinas que ofertan en villa viciosa y toman contacto con los valores más destacados del deporte. Las administraciones públicas tenemos la obligación de apoyar este trabajo y promocionar el ejercicio físico como medio para mejorar la calidad de vida de la población a todas las edades y en todos los niveles. También hemos de ofrecer a los ciudadanos alternativas adecuadas para que cultiven su afición por el deporte de la mejor manera posible desde la práctica puntual hasta la competición más exigente. Desde el Patronato Municipal de Deportes que preside nuestro alcalde José Celguérez, aspiramos a que esta tendencia se mantenga, demostrando con ello que el Consejo goza de una excelente cantera de talentos y especialmente de una base social comprometida con los hábitos saludables. Quiero hacer un reconocimiento y mi felicitación a toda la familia deportiva de la villa, deportistas, dirigentes, padres y familiares de todos ellos, pues con su colaboración y trabajo diario es posible hacer esta gala y fiesta del deporte que siempre tendrá el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento. Felicito a todos los galardonados y también al conjunto de nominados, puesto que todos ellos contribuyen a la difusión de la práctica deportiva y de los valores que conlleva.